No buscaré grabar con usted para que mi fama crezca No quiero grabar con usted porque dudo de su nombre y de su mezcla No quiero pelear con el reggaetón, ya está y no precisamente mis venas Veo como a la gente no le crece el cerebro sino la cresta No respiran aire sino polvo y humo de crespa Con usted no porque sigue hablando como gamba No lee, no estudia, además su mamá todavía lo peina Escribe lo mismo que hace muchos años, con todo el respeto ya cantó la etnia Ya a usted no le rindo pleites y ya no tengo nada que esconder señor policía Con usted no que le miente a todo mundo Habla bonito pero su discurso huele a mierda Con usted no la verdad ni a misa porque se roba las velas Con usted no yo me doy la pela trabajando Usted se la da a sus hijos antes de ir a la escuela Con usted no que se ruche el dinero de la salud De las vías, del campesino, de la educación y tienda Que hay gente tonta pero no tanta y esas quien prepara la contienda Con usted no en esos afiches con raperos frustrados, que vergüenza Con usted no que me debe pistas, grabaciones y se hace el marica para no pagar, que pena Con usted no porque el hip hop avergüenza, coja oficio, meta hacia el Sena Con usted no quiero compartir cementerio a mi que me eche en candela Con usted no conseguí hacerme y lograr mis metas Con usted no es con la gente del pueblo, aquí a cagar no se meta No quiero votos ni me gusta, es más si quieren borren, denuncien a este atleta Que a punta de pataletas se expone esta letra Yo no vivo del rap, el vive de mi y todavía pago sus deudas No creo en los raperos, creo en el rap, mi mejor amigo en los momentos de desespero Con usted no a la vida le pone muchos peros Con usted no desperdicia su juventud en el Facebook, en el espejo Agita demasiado su prepulso y no le da pena Que la vida se acaba y nada queda Con usted no, nada queda Que pena Que la vida se acaba y nada queda Con usted yo no quiero problemas Intentaré no quemarme en esa hoguera Verdugo soy, he roto todas las cadenas Que la vida se acaba y nada queda Con usted yo no quiero problemas Intentaré no quemarme en esa hoguera Verdugo soy, he roto todas las cadenas Basta, con usted no Es mi sacrificio, mi propio legado No hay resonadores Siguen con limosnas detrás del estado Sigo en lo mío, llevando mi cultura Porque tu bocota la tienen sepultura No, con usted no Porque se arrodillan tepiros Que vienen montados en un bus sin silla No, con usted no Porque tiene más escritor y un pollo No, con usted no Porco, hace de mí algo, puerco No, con usted no Que la vida se acaba y nada queda Con usted yo no quiero problemas Intentaré no quemarme en esa hoguera Verdugo soy, he roto todas las cadenas Que la vida se acaba y nada queda Que la vida se acaba y nada queda Con ustedes yo no quiero problemas Intentaré no quemarme en esa hoguera Verdugo soy, he roto todas las cadenas Tipo A.O.A.P. dijo Gracias.